Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Día de Campo. Hoy, Aprender Haciendo, apostándole al desarrollo rural. Esperemos que nos cuentan estos muchachos. Con el ánimo de que los jóvenes no abandonen el campo, en el municipio del Peñol existe una granja que es operada por Coredi, en donde se les enseña a muchos estudiantes que llegan de diferentes partes del departamento a estudiar allí, todo lo que tiene que ver con el campo. Son 25, ¿cierto? Sí, señal. Bueno, entonces vamos a hacer 5 grupitos de 5 personas. Tenemos 5 actividades. ¿Cuáles son las actividades? Va a haber uno que es preparación de terreno. Entonces, ojalá en cada grupo esté un caballero, para que le dé apoyo a las damas, porque este grupo tiene más damas que caballeros. Entonces, es muy rico que los caballeros nos ubiquemos donde están los grupos de las damas para que les sirvamos de apoyo, porque van a ver, va a haber que manejar herramientas que de pronto requieren alguna fuerza mayor y que nos sirvan de apoyo en estos mismos grupos. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirnos en 5 grupos. Unos van a preparar terreno con el asadoncito bien suave, sin profundizarlo mucho, como se les ha explicado. Lo otro, mientras van preparando, el otro grupito se va a encargar de organizar la cama. Una vez organizada la cama, vamos a realizar la siembra. Realizada la siembra, entonces vamos a ver a quién más podemos apoyarlo allá para que la actividad resulte como se está programada. Terminada la programación, vamos a instalar, si nos da el tiempo, lo dejamos morir en las horas de la tarde, ya instalamos el sistema de riego por si de pronto no alcanza a llover en el día, pero para dejarlo con el sistema de riego y que la planta desde luego se adapte. En campo, a cada uno de los grupos les vamos a explicar qué es lo que hay que hacer para que todos lo hagamos en la misma forma. Hasta ahí llegaría la práctica nuestra hoy, que logremos este que es el objetivo y una vez logrado el objetivo, hombre, nos damos el aplauso por lo que hemos hecho, que se enviende todo dentro de ese proceso de aprendizaje. Sin dejar a un lado la teoría, pero teniendo en cuenta que la práctica hace al maestro, los estudiantes día a día se van llenando de los conocimientos que los profesores idóneos y profesionales les brindan para que en un futuro puedan aplicar en su quehacer diario, ya sea en su propia parcela o donde sean empleados para usar los conocimientos adquiridos. Hombre Fernando Vera, usted aquí, el profesor de suelos y además de otros asignaturas, cuéntenos aquí en este salón tan interesante de biopreparado. Nosotros ya hemos llamado este el aula de biopreparado o alternativas ecológicas. ¿Qué tenemos acá? Arrancamos todo lo que tiene que ver con suelo, donde el estudiante tiene el producto final que es el análisis de suelo, le mostramos cómo debe llegar, los suelos para que conozca las diferentes texturas que hacen parte del suelo dentro del contexto nuestro. Terminado lo de suelo, pasamos a lo que es ya elaboración de algunos de concentrados alternativos, que ese es el sed donde ellos vienen, sacan la materia prima y elaboran los concentrados alternativos. De hecho vemos en el piso también un proceso de deshidratación a través de la teja de ternil. Devolviéndonos un poquito a lo de suelo, qué pena haber mezclado el video acá, vemos que ellos lo que vieron allá en suelo nos lo plasman aquí, cada uno... Las capas distintas de... Sí señor. Entonces cada uno de la unidad productiva de ellos viene y se lleva esto, de la unidad productiva. Si en estos momentos fuéramos a los grupos de cada uno, cada uno tiene esta biografía, yo lo llamo la biografía del suelo de la unidad productiva y cada uno tiene eso. Seguimos, una vez terminamos esto acá, ya los pasamos a este sed, y en este sed les hablamos de plagas y enfermedades y es acá donde les enseñamos a ellos a hacer los famosos biopreparados. Con las distintas... Malesas que ellos llaman... Mal llamadas. Mal llamadas. Yo las llamo... Buenasas o arbences. No, ¿sabe qué Fernando? Bueno. Yo la bauticé... ¿Cómo? Rastrojito o el rastrojo. El del bueno. Porque cada... Rastro del bueno. Sí, cada elemento no está gratuito aquí en la naturaleza. Tiene sus beneficios para... Sino que la gente pues el desconocimiento, no le echemos la culpa. Claro, claro. Bueno, pero por eso es importante enseñarle a conocer las arbences a ellos, porque hay unos que les hacen la función de control y prevención de las mismas plagas. Bueno, cuéntenos, acá nos estaba usted mentando que estos dos grupos pasan todos a la pasantía. Todos. ¿Cómo es eso? Todos, obligatoriamente todos pasan dos días en la semana. Pasan a la granja. Entonces unos pasan con una actividad que tenga que ver dependiendo de la asignatura. Si estamos en agroecología, unos pasan a hacer estratos, bioles o purines o los famosos biopreparados. Si estamos en suelos, todos pasan a conocer suelos. Si estamos en la parte de producción agrícola, todos pasan a la huerta a sembrar, a recoger producción y a llevar al restaurante. Usted hace un cronograma de actividades como una especie de rotación para que todos vayan... Desde luego, cada que viene un grupo, desde decanatura, nosotros ya hemos hecho todo un proceso de planeación desde decanatura, donde todos los docentes saben cuáles son las prácticas que pueden ser posibles en la granja para que ellos las anexen a la metodología que ellos traen dentro de la asignatura. Fernando, estamos viendo a los alumnos muy contentos, les gusta hacer esto. ¿Y por qué les gusta? Porque les estamos hablando desde el contexto, desde lo que ellos vienen, desde su propio hábitat. Y cuando uno empieza a darles a ellos lo que a ellos ya vienen acostumbrados, lo que ellos saben, saben que les estamos mejorando el saber y enriqueciéndoles el conocimiento a ellos. Por eso es tan vivencial, todo lo que nosotros hacemos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy vivencial. Es decir, nada es teórico. No quitemos lo teórico. Hay una parte teórica, pero es más la parte práctica donde les generamos a ellos el interés y la motivación para que lo que aprendieron aquí se vayan y lo inserten en su unidad productiva. La intención de nosotros desde el tecnológico es permitir que ellos se vuelvan, uno, los gerentes de su empresa, que es la unidad productiva. Dos, que aprendan a mercar dentro de la unidad productiva. Porque ese es el estilo del gran empresario. Y tres, que se vuelvan esos líderes técnicos dentro de la misma comunidad, que presten asesoría técnica a las diferentes comunidades que hacen del contorno o el contexto de ellos. Fernando, felicitaciones. Igualmente, uno, Mario. ¿Cómo es? Una labor social que da desarrollo rural. Y eso es lo que le apunta el tecnológico. Ayudar a contribuir al desarrollo social comunitario de todas nuestras regiones. Qué bien. Faber. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Faber? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted no se siente privilegiado aquí en este programa? Oiga, demasiado. Como sé que se sienten muchos de los compañeros, es una gran oportunidad para nosotros poder contar con este programa que nos beneficia tanto. Y más a todos los compañeros que sé que muchos son del campo y pues a mí personalmente no lo soy, pero me agrada mucho el campo y hago todo lo posible pues por luchar por él. ¿De dónde es Faber? De Argelia, Antioquia. Qué bueno. Pero vive en el casco... Ah, sí, sí. Yo soy de la zona urbana. De la zona urbana. ¿Y cómo se llama lo que estás a estudiar? Se llama... es una tecnología en producción agroecológica. Qué bien. Y lo importante es que ustedes salen a campo, se untan, aprender haciendo, que es nuestro programa de hoy. ¿Cómo ustedes se untan para luego ir a disfrutar de todo eso? Claro, pues bien dice que la práctica es el maestro y eso es lo que hacemos acá. Practicar, practicar, estudio y así pues es una gran forma de hacerlo. ¿Te gusta el campo? Sí, me gusta. La verdad no le puedo negar que al principio, que esto es una beca, bueno, no le puedo negar que al principio pues no me interesó como mucho porque yo decía, no, muy del campo, muy tal cosa. Pero me vine acá y créanme que es otra realidad, es otra cosa a lo que uno ve realmente. Se enamora uno del campo, de todo. Sí, Faber, y es que estar en contacto con esto que nos da la vida es bastante bueno. Y bueno, la actividad son ocho días cada mes. Sí, venimos acá, es una semana de aprendizaje, es una semana dura, pues igual tenemos que dar nuestros quehaceres y siempre es un poquito larga la jornada, pero igual uno lo hace. Querer es poder y uno con hartas ganas. Faber, y usted fuera de nuestro, cuando no está aquí, ¿qué actividad hace en su pueblo? Yo en mi pueblo manejo una discoteca y pues ya se me presentó la oportunidad de estudiar y vamos con todo, el pueblo, el agro, mi pueblo es muy, o sea, agrícola, esos todos los pueblos del oriente son así. Yo lo felicito, hombre, y aproveche estas oportunidades que nos da la vida, Faber. Claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a dolear este asadón. Hola, Idali. Hola, ¿cómo estás? Bien, Idali, ¿qué estás haciendo? Ah, estamos acá, estábamos primero deshiervando acá la herita, la cama de cilantro para repoblarla a través de, con nuevas semillitas. A ver, ¿y cómo lo haces? Hacemos unos huequitos, estamos haciéndolo como de a cuarta. De a cuarta. Para el cilantro apenas es como esa cuartica. Sí, yo pienso que apenas es. Ah, sí. Así. Bueno, ¿y a quiénes los huequitos que haces le echan a vos, no lo dejas así? No, lo dejamos así y le vamos a poner acá la plántula, que la tenemos por ahí del semillito. ¿Por qué a veces es con semilla? Ajá, pues tenemos una plántula y luego la sembramos acá y luego pues la porcamos con abono. Los otros muchachos están haciendo el proceso de echar el abono. Entonces todos como que se van programando en diferentes actividades. Ahí, Dalí, ¿de dónde eres? Del municipio de Guadalupe. ¿Guadalupe dónde queda? Guadalupe, Antioquia, queda al norte, al norte de la ciudad de Medellín. ¿Yendo para dónde o qué? Yo no me acuerdo. ¿Qué otro pueblo hay cerquita? Encontramos Copacabana, pasamos Barbosa, Carolina, Gómez Plata, Carolina. Mi venir usted hasta aquí, se nos vive muy contenta con este programa. Súper contenta. Esa es una oportunidad que no todo el mundo la puede tener. Entonces estoy feliz de poder estar acá aprovechando esa oportunidad, aprendiendo nuevos conceptos para aplicar en mi finca. Ah, ¿vives en finca? Sí, yo soy de una vereda del municipio de Guadalupe, la vereda de San Vicente del Kiosco, quizás la más distante de Guadalupe. Es retiradita de acá. ¿Y cómo te diste cuenta de este programa? Pues estaba buscando algo para estudiar. Estaba mirando en qué podía ocuparme, algo que tuviera que ver con el medio ambiente. Entonces, pues fui donde un compañerito que es regresado de Corelli. ¿Le preguntaste? Y le pregunté, buscamos como en el internet y ahí estaban las inscripciones. Entonces, prácticamente fue el que me dijo. Están abiertas las inscripciones en la tecnología que yo estoy estudiando. ¿Y en los tiempos libres qué hace cuando no estás acá? Bueno, pues allá en mi finca tenemos cultivos de café, tenemos cultivos de caña, también de hortalizas. Tengo una hija también, entonces a mí le digo tiempo a ella. A veces voy a la escuela a compartir con los muchachos de allá. O sea, que vives de la finca, con las actividades diferentes que tienes. ¿Y vives con tu papá, tu mamá? Sí, yo con toda mi familia. Está mi papá, mi mamá y tengo nueve hermanos. ¿Qué? Bastantico. ¿Y usted le madrugó a tener hijos temprano? No. Yo tuve mi bebé a los 25 años. Pienso que es una edad apropiada. Pues ya quería tener mi bebé. Oiga, de verdad que están en un programa bastante interesante. Y estamos hablando de aprender haciendo, porque además de estar compartiendo en el aula, salen a campo a hacer. Sí, eso es lo más importante. Y a disfrutar de... Eso es lo más importante, porque quizás uno sentado en una silla le explican la metodología, ¿cierto? Pero puede ser que se quedó con duda. Pero al venir acá al campo y explicarnos cómo es que lo vamos a hacer, entonces aprendemos más fácil, es más importante. Me parece más interesante. Definitivamente, esa teoría práctica es... Aprender haciendo. De muchos buenos resultados. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, hasta que vuelva por acá. Bueno, chao. Omar, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Contento aquí en este proyecto? Muy contento, sí, señor. Qué bueno. Privilegiados, como les he dicho a todos. Se me está hasta olvidando decir por qué. Ustedes son bienaventurados también en esto. ¿Usted qué opina del proyecto? El proyecto... O sea, es una oportunidad muy bonita. Yo, la verdad, yo tengo más de 20 años y desde hacía mucho tiempo, bueno, desde niño tenía la inquietud del trabajo agroecológico, aunque no conocía el término como tal, pero sí tenía como ese deseo de que se volviera como la agricultura, tampoco dependiente de lo externo y nunca había visto como un programa así de este tipo, o sea, en una universidad, en una institución de educación superior, no lo había. ¿Y trabajas la agricultura en tu pueblo? Sí, pues no de tiempo completo, pero sí, igual también hay épocas en las que no lo puedo hacer, pero sí soy más de... Y usted vive en dónde, ¿en el pueblo o en vereda? Yo vivo como en el pueblo y en la vereda, porque mi casa queda en una parte donde tiene pues con acceso a... o sea, mi casa tiene una huerta, entonces de la acera para afuera es el pueblo y de la acera para adentro es la vereda. Es que te digo que pueblos que ya están muy avanzados, pero de hecho teníamos la huerta que era como una obligación, ahora ese esquema se ha acabado. Te digo, te digo de pueblos aquí pegados a Medellín, en Vigado, Sabaneta, que teníamos, y yo viví eso, me haces recordar, no la huerta, sino el solar, llamado solar, y en el solar obligatoriamente había que tener limones, plátanos, el cilantro, el pan coger. ¿Ha escuchado decirle? Sí. Y así mismo, y ahora en estos pueblos más alejados de más que la vaca de leche. Sí. Esto todo hace un conjunto de cosas del buen vivir, calidad de vida, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, ¿y usted cómo llegó al programa? Yo tengo un amigo en el pueblo que es un enamorado de la agricultura orgánica, y él estuvo haciendo una técnica, creo que apenas la está terminando, pero fue algo como muy particular, porque fue en muy poco tiempo, con agroecología, y el profesor es, creo que es docente del Corevia, a mí no me ha dado clases todavía, pero es docente. Y él lo invitó a entrar al programa, y él a la vez me invitó a mí. O sea, eso fue como el voz a voz. A la vez él me invitó a mí y me presenté, y tuve la suerte, la dicha de poder pasar, porque de hecho muchos me han preguntado, ¿usted cómo hizo? Sí, yo simplemente me presenté y pasé. Y usted dijo algo muy bueno, que con esa vocación campesina, con el corte, fue más la palabra que, con el corte campesino, porque es que podemos ser campesinos desde la ciudad, desde el pueblo. Claro. Es que Colombia es tierra campesina. Claro, y nos dicen montañeros, todos somos montañeros, vivimos en la montaña, ¿no es cierto? Omar, y bueno, entonces, ¿qué le toca hacer a usted aquí? Lo mismo que hacen todos los compañeros. Sí, claro, o sea, las labores en general de la agricultura son muy afines a todo, ¿cierto? Entonces, usted puede pasar de preparar terreno a preparar abono, o a sembrar, o a fertilizar, o a cosechar. O sea, son actividades que son posibles de hacerlas cualquier persona y que ninguno puede decir, no, yo eso no lo hago. Todos estamos llamados a participar de las mismas actividades, entonces, igual, más aún estudiando, todos tenemos que estar dispuestos a hacer las mismas actividades y a participar. Sí, del tema que estamos hablando tan importante hoy, que es aprender haciendo, ustedes como con este abono que lo da la misma finca, lo recuperan. Y usted sabe que esa agricultura convencional, química, tiene muchos gastos, es más dañina, y aquí ustedes están aprovechando el entorno y alimentándose a la vez. Que he escuchado y he entendido que ustedes todo esto lo hacen para el bien de ustedes mismos. Claro, para el bien de... o sea, en todos los sentidos es para el bien de uno mismo. Por un lado, el crecimiento personal, la parte profesional, por el otro lado, el aprender a tener como... a aprovechar mejor lo que uno tiene dentro del mismo sitio donde uno vive. ¿Cierto? Porque el mismo campesino ha tendido a buscarlo de afuera. Yo desde niño escuchaba a funcionarios de la mata que decían, preguntaban, ¿cómo es posible que ustedes se lleven los limones para comprar frutinho? ¿Cierto? ¿Cierto? Muchas veces es como... O manchatripas. O manchatripas. Había una persona que le gustaba mucho ese concepto para calificar esos productos. Entonces, desde... o sea, en todos los sentidos hay un provecho personal y familiar también. Y de seguro que un día esto es la sociedad, porque mientras que más se propague la ola o que ojalá se convirtiera en una moda, que todo el mundo quiera hacerlo así, va a ser muchísimo mejor. Omar, eso se resume en calidad de vida, aunque mucha gente, en la forma como nosotros trabajamos las fincas, que eso es de locos, de hippies, de desordenados, ya entendemos el tema, es un tema de calidad de vida, tanto por salud como por tantas cosas que nos acogen. Omar, muchas gracias, hombre. Con mucho gusto. Estudiantes de 62 municipios de Antioquia llegan a Marinilla o a la sede del Peñol a formarse como unos grandes profesionales íntegros para la vida. Desde estas aulas, ellos estudian para brindarles más adelante a su grupo familiar una buena calidad de vida. Iván Berrío. ¿Qué más, Mario? Muchas gracias por recibirnos y qué interesante este proyecto con los muchachos. ¿Te ha aparecido ahorita que has dado la vuelta, el recorrido? Sí, nosotros lo titulamos Aprender Haciendo porque definitivamente eso es lo que hace. Así es. Y usted me cuenta que el proyecto es continuo. Sí, la Fundación Tecnológica Rural Coredi es una institución de educación superior que tiene dos programas, el de tecnología en producción agroecológica y la técnica profesional en procesos empresariales rurales. Duran tres y dos años, entonces los muchachos están ahí. Entonces cada semestre hay inscripciones regulares como cualquier universidad. Además de todos los otros proyectos que tienen Coredi, porque Coredi está en muchos municipios. Ah, sí, la organización Coredi como tal, atende desde la primera infancia hasta educación superior y muchos proyectos, agroindustria, litografía, vida sol, que es como la mutual donde todos ahorran para favorecer los proyectos productivos entre ellos mismos, muchas actividades en Coredi, bioventas. Iván Berrío, ¿qué hace aquí en Coredi? Yo soy el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, soy zootecnista de profesión y coordino pues como todo el tema desde lo docente y lo administrativo de esta estrategia que se llama presencialidad concentrada, donde los muchachos vienen, en este momento tenemos estudiantes de 62 municipios de Antioquia, que vienen a Marinilla o a las granjas del Peñol a estudiar sus programas de educación superior. Bueno, Iván, esta sostenibilidad que veníamos hablando, ¿cómo la hacen? Sabiendo que eso va costando tanta gente. Oh, cada muchacho, por ejemplo, de la tecnología, producción agroecológica, puede estar entre 12 y 13 millones toda su tecnología, sumando el tema de matrículas, alimentación, alojamiento y transporte. Entonces tenemos unos aliados que les aportan unas becas a estos chicos. Las becas, ¿y esas becas son las que ellos, para manutención? Descubre todo. ¿Todo? Sí, bueno, al menos las de la Alianza AMA, la Alianza Medellín-Antioquia, donde está la gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín, a través de EPM, aportan unos recursos para que los muchachos ingresen a la educación superior. Entonces, ese les cubre todo. Y otra es la Fundación Aurelio Llano Posada, que también le da aporte a los muchachos, con nosotros una contrapartida, nosotros le favorecemos el tema del alojamiento. Y logramos que en este momento 440 muchachos de toda Antioquia se reúnan en Marinilla y El Peñol a estudiar. Es importante y, señores televidentes, que este gran esfuerzo de un grupo muy grande, hacen desarrollo rural así, animándolos a que se queden en el campo, ¿no es cierto? Es una forma, entonces es satisfactorio. ¿Sabes, Mario, algo interesante de esta estrategia de presencialidad concentrada? O sea, ellos están toda una semana acá estudiando, pero se regresan 4 semanas o 5 a aplicar en sus fincas lo que están aprendiendo acá. O sea, ese aprender haciendo no solo mientras están haciendo las actividades presenciales, sino también en sus fincas. Entonces, favorecemos los emprendimientos de los propios muchachos. Es más, los profesores en algún momento de su carrera van hasta las fincas de los muchachos, hacerles acompañamiento, asesoría a ellos allá. Qué bueno, Iván Berrío, muchas gracias y espero les haya gustado el programa. Están haciendo desarrollo rural, como dijimos, y un trabajo social muy grande. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.